¿Cuál es el cambio de carácter que no te gustaría hacer una compañía de cocinia? Lo están diciendo de 8 años a 14 años, de prisión. En práctica no sabemos nada, somos trabajadores. Se requiere poner el brazalete en la pierna para que pueda ir a la casa, todo eso. Esto es todo sin locura. Por eso se pusieron a los demás que se fueron del país. No sé, yo otra palabra creo que no tengo. Lo que sí le pido a vos, no por hacer líos, sino por algo correcto, por un derecho que necesita un trabajador. A ellos tendrían que devolver el trabajo y si hubo algo que rompieron, que hicieron, ellos. Yo pienso así. Y creo que no me equivoco, porque si mi hijo hubiese hecho algo raro, yo lo hubiese partido preso. Y él sabe cómo son. Yo me creí como dije el otro día, la calle de los 8 años. Pero cuando formé una familia, mi familia la formé derecha. No la formé para que salgan a robar o para que salgan a pelear. Su derecho. Él ya es un hombre y tiene su derecho. Yo no puedo meterme en su derecho. ¿Y qué razón? 16 horas. ¿Quién maneja 16 horas? Ninguno de nosotros. O nos tenemos que drogar todos para que salgan a pelear. Gracias. Gracias.